...algunos resultados, particularmente llegaron los resultados a San Juan de la evolución a aprender. ¿Dos o tres claves sobre ese resultado y cuál es el camino a seguir? Bien, primera, en discusión con ministros del país, estamos en la media nacional. O sea, San Juan no es una isla, estamos todos más o menos en los mismos puntajes. Tengamos en cuenta que estamos en nivel de logro entre el 73 y 75% tanto en matemática como en lengua. O sea, no es bajo el resultado del logro. No significa que no nos preocupe ese 25% restante. Esto tiene que ver también con todo esto que acaban ustedes de escuchar, que son parte de los planes y programas de Nación y de la jurisdicción para fortalecer trayectorias escolares y fundamentalmente hablando de lengua matemática, comprensión lectora, lógica matemática, etc. ¿Qué es lo más preocupante o lo que se tiene que atender más urgente? Respecto de estas pruebas, de los datos que nos han dado estas pruebas. Y bueno, se ve donde se ve la distancia mayor, justamente por la pandemia, en zona rural y zonas socioeconómicas desfavorecidas. Es un análisis rápido el que uno puede hacer, tiene que ver justamente con la falta de elementos tecnológicos y o la falta de conectividad. Allí es donde más ha impactado y es donde se ven los porcentajes más bajos de logro. ¿Es un tema escolar por cuestiones económicas y demás? ¿Es un tema también urgente de atender? Es un tema que estamos atendiendo, partes de estos programas que acaban de escuchar afectan o tocan directamente a este punto, que es con el volver a la escuela, como gran paraguas de programa, pero que hay muchos... ¿Se intentan salirnos a buscar de casa por casa? Se buscan, hay puntos puntualmente en las intendencias que tienen, donde se inscriben estos alumnos que han abandonado o que han tenido trayectorias lábiles, diré, porque no forzosamente han abandonado, pero hay gente que ha ido, que no ha concluido. Entonces, toda esa gente es la que estamos saliendo a buscar. ¿Están individualizados? ¿Hay un número claro de cuántos son aproximadamente? Tenemos 17.000 inscriptos en el programa Egresar. Así es, son muchos. Que a lo mejor les faltaba una materia, por ejemplo, ¿no? O sea, desde ese caso, hay gente que ha hecho abandonos más importantes. Pero estamos, sí, trabajando con ellos mucho. ¿En el secundario o en el secundario? En el secundario, fundamentalmente. Que ha tenido también que ver con la salida a trabajar, ¿no? La búsqueda de trabajo. Ministra, estos programas que se han presentado hoy buscan solucionar estos problemas que se han dado a conocer a través de la prueba Aprender. Pero, ¿qué es lo que se va a hacer para un corto plazo? Para que rápidamente se pueda avanzar. Sí, ya estamos haciendo. O sea, no estamos empezando. El tema de... Y acá hay actividad conjunta entre lo que Nación ha previsto y lo que la jurisdicción también ha trabajado, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con la entrega de libros de matemática y lengua para cada uno de los alumnos. La hora extendida, que ahora a la vuelta de vacaciones comenzamos. Yo la semana que viene estoy visitando Valle Fértil, Hachal y Causete, o 9 de Julio. No está fijado todavía la sede. Para reunirme con los directivos y docentes de estas 24 escuelas. ¿Esta hora se va a focalizar en alguna materia en especial o va a ser integral? Es para trabajar matemática y lengua. Lo que pasa es que no estamos diciendo el cómo. Digo, y ya me lo habrán escuchado, en algunas de esas escuelas, por ejemplo, hay radios, ustedes que son de los medios. Entonces, ¿qué mejor forma de trabajar la lengua, por ejemplo, preparando los guiones de comunicación, trabajando en la radio? ¿Con esto se empieza después de la vacaciones de invierno? Efectivamente. Después de las vacaciones de invierno, lo que también hemos planteado es que vamos a trabajar con los docentes la primera semana para que terminen de elaborar estos proyectos que son territoriales. Porque en cada sector de escuelas las necesidades son diferentes. Y ya, desde el 1 de agosto, los chicos están una hora más en las escuelas, en esas 24 escuelas. Otro tema inherente también sobre el comportamiento de los chicos, de los jóvenes, en el establecimiento educativo, en cuanto al bullying y la violencia escolar. Sí, es parte de algunos programas con los que estamos llegando a las escuelas, además de las intervenciones inmediatas de nuestra dirección de gabinetes. Sí, es preocupante. También ese tema ha estado atravesado, todo lo socioemocional, también por la pandemia. Hemos detectado, no casualmente diré, que en muchos casos se ha dado en alumnos de tercer año, que son los alumnos que, si ustedes piensan, están por primera vez todos juntos en la escuela. Porque desde la primaria no estuvieron insertos en la escuela, hasta ahora nuevamente. Entonces, bueno, estamos trabajando. Otra problemática, el tiempo de invierno, muchos sectores, la parte edilicia, fundamentalmente, de las escuelas, con algunos problemas, recién me quedó información, ya voy a chequear bien de qué escuela es, si ha caído parte de mampostería, y muchas escuelas sin calefacción, y también, inclusive, algunas sin vídeos. Bien, ustedes saben que este tema no depende del Ministerio de Educación, depende del Ministerio de Obras. Nosotros hacemos el relevamiento e informamos. Pero, bueno, sí, lamentablemente ha habido la caída de una mampostería, y lamentablemente digo porque es una escuela bastante nueva. Pero, bueno, esto lo presentamos siempre al Ministerio correspondiente, y ellos son los que se encargan, igual que con el tema del gas. Ministra, la cambio de tema, bueno, la semana pasada estalló la polémica en la normal Sarmiento. ¿Cómo está la situación con este docente? ¿Se ha tomado ya una determinación? No, seguimos en el proceso de investigación, esto no es de un día para otro. Estamos recibiendo todo el material, porque ha habido reuniones con el docente, reuniones con los padres, y también la gente de gabinetes ha trabajado con los alumnos. ¿Le llama la atención que Casiari le haya dado tanta trascendencia, hasta haya hablado con usted? Sí, ¿por qué no? Pero, bueno... Digo, porque él se escandaliza con los padres, pero él está en una situación similar, digo, también publicando y haciendo... Sí, sí, desconozco los por qué, ¿no? Desconozco y está más allá de que yo me ponga a analizarlos. Nosotros estamos atendiendo la escuela, protegiendo la escuela, los padres, los alumnos, o sea, y el docente mismo, ¿no? Este docente no ha sido separado, quiero aclarar, ¿no? Porque por allí escucho que no ha sido separado de su cargo, en absoluto. Él sigue dando clase en las otras instituciones, en la misma escuela, en las otras aulas donde tiene clase. El que no esté en el aula con este grupito de alumnos particular, ha sido también en atención a la conversación que tenemos intertanto con los papás y con él mismo. ¿Dice que se siente amenazado? No sé por quién, no por el Ministerio de Educación. ¿Y con la rectora ha hablado? No, no, no he hablado, no he hablado. Muchas gracias.